El Ejecutivo Nacional realizó este jueves una reunión con los motorizados y motorizadas del país en el marco de la Conferencia por la Paz y por la Vida. Y fíjense como ayer reunimos a los estudiantes bolivarianos y estudiantes bolivarianas. Ojalá podamos en las próximas horas, mañana, reunirnos con el movimiento estudiantil de la oposición a aquella parte que se ha deslindado de la violencia, que son bienvenidos. Todos son estudiantes de la patria. A partir de cierta fecha que le anunciaremos a ustedes, el que compre una moto ya con su placa Mercosur recibe su cajita con el casco, el chaleco, el color que le corresponde y su placa de Mercosur. Los reconozco, los felicito y esperamos que sigamos trabajando de la misma manera. Muchas gracias. Durante esta conferencia se discutieron varios puntos que van a beneficiar a todos los motorizados del país. En la cámara de Erwins Blanco, Luz Rodríguez, Nota y Minuto.